Este modelo se ofrece en seis versiones y el que te vamos a presentar es el Advance en transmisión manual. Comenzamos. Recuerda que nosotros no vendemos los autos. Si estás interesado en alguno, en la descripción podrás encontrar el número de contacto. ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte al canal. ¡Nos vemos en el próximo video!